¿Y dónde está la sultana Atize? ¿No vendrá? Volvió a su palacio. Ibrahim Pasha regresó el día de hoy. Tiene tanto orgullo que corrió allí para recibirlo. Debes pensar en ti misma. Estoy segura de que Su Majestad verá a su favorita esta noche. Entonces han traído a esa mujer. Nunca abandonó el palacio. Bien. Así ambas pasarán la noche juntas y podrán hablar hasta el amanecer. ¡Atención! ¡El sultán Suleyman está aquí! Su Majestad. Finalmente regreso. Así lo hice, Joram. ¿Cómo estás? El rey de mi vida ha vuelto. Estoy muy feliz y emocionada por su llegada. Bienvenido. Tengo buenas noticias para usted. Mustafa pronto será padre. Fátima está embarazada. A la mediante pronto habrá otro príncipe. Mustafa me lo dijo. Que sea con felicidad. Selim. Vayase tú. Mis valientes príncipes. Practiqué mucho, padre. Ya puedo derrotar a Selim con la espada. No, Su Majestad. Nadie puede derrotarme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mille honmi, Principe! ¡Gracias!